HCH y felicita a todos los cumpleaños en este día Hoy está cumpliendo dos añitos de vida la princesa de la casa Ella es reina Destiny López, muchas felicidades de parte de tus padres y abuelos que te aman mucho Saludamos a la hermosa Marta López Quintanilla por estar de manteles largos Muchas felicidades de parte de todos sus familiares que le desean un bendecido cumpleaños Este saludo de parte en especial de sus hijas Claudia y Delos Felicitaciones para la mejor amiga y esposa de todas Ella es Sirey Flores, que Dios la bendiga siempre Y que el divino creador cumpla todos los sueños y anhelos de su corazón Happy Birthday para Carolina García Pérez que hoy está arribando un año más de vida Muchas felicitaciones de parte de su madre y sus hermanos Este saludo va hasta San Pedro Sur La hermosa Keila Marisol Flores está arribando un año más de vida Muchas felicidades y a comer pastel se ha dicho Este saludo va hasta El Progreso York Feliz cumpleaños para la hermosa Jacqueline que hoy está cumpliendo un año más de vida Muchas felicitaciones de parte de toda tu familia y tus amigos Este saludo va hasta Comayagua Hasta el Zamorano Francisco Morazán saludamos a Isaías Flores Que hoy está de manteles largos Muchas felicitaciones y que el divino creador derrame abundantes bendiciones sobre su vida A comer pastel se ha dicho El hermoso Darrel Alexander Padilla Najera está cumpliendo dos años de vida Muchas felicitaciones de parte de sus padres y abuelos Que le desean el mejor de todos los cumpleaños Este saludo va hasta Ciudad España Amaratec A todos los cumpleaños en este día HCH les desea un feliz cumpleaños HCH les desea un feliz cumpleaños